Vamos con las noticias. De forma exitosa terminaron las obras de reforzamiento del Jarillón de Cali en su primer tramo de 6.7 kilómetros correspondientes a la margen izquierda del canal Interceptor Sur. La obra ahora continuará en los tramos que el municipio ha ido liberando por medio de los reasentamientos hasta completar la extensión proyectada de 27 kilómetros. Con un positivo balance la CBC y el fondo de adaptación culminaron las obras del primer tramo del Jarillón de Cali correspondientes al realce y reforzamiento del primer tramo en el sector del canal Interceptor Sur. Tenemos el reto de reforzar el dique en una longitud de 26 kilómetros en total de los cuales ya hemos reforzado 6.7 kilómetros que fue el compromiso de la corporación en la localización de la margen izquierda del canal Interceptor Sur. Seguimos con otros tramos en la medida que el municipio vaya despejando las áreas, reubicando viviendas. Luego de que estuvieran terminadas las obras en este primer tramo, la unidad administrativa de servicios públicos del municipio de Santiago de Cali procedió a instalar 60 luminarias de luz blanca en el lugar, en una extensión de 3.5 kilómetros entre la carrera 50 hasta el barrio Llano Verde. Las 60 luminarias que instalamos tienen un costo aproximado de 70 millones de pesos y el objetivo con este sistema de iluminación es apoyar la seguridad del sitio, permitiendo el monitoreo nocturno de la zona para evitar posibles resentamientos de personas. De igual modo, se procedió a reinstalar una zona de juegos en el lugar para el disfrute de los habitantes de los sectores aledaños a la obra. Asimismo, se abrió nuevamente un paso peatonal que se había cerrado para poder reforzar el dique y se permitió así el tránsito de personas entre los barrios. Anteriormente estaba muy complicado porque esto aquí era un tierrero, un camino de herradura y cuando llovía se ponía muy feo, muy maluco. Entonces ya ahora con el pavimento y el puente ya uno ya puede pasar más tranquilo. En este momento, el tramo número 2 que va desde Brisas de Nuevo Amanecer al Parque Lineal de la CBC se encuentra en la etapa de preconstrucción, es decir, que se están obteniendo los permisos y revisando diseños para iniciar la obra a finales de septiembre o inicios de octubre de este año.